En su ánimo de provocación, rebeldía y audacia, el rock se ha acercado más de una vez a las ciencias ocultas, la magia negra y declaradamente al satanismo. Quiste Sebacio, uno de los cantantes más provocadores de la escena rockera, hace años que busca impactar con su mensaje lleno de referencias al demonio. Sin embargo, algo en su forma de cantar hace que no sea tomado muy en serio. ¡Súben los asesinatos! ¡Hay más suicidios! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡La cifra de Satan! ¡Sí, sí, sí! ¡La cifra de Satan! Sé que mi mensaje no he tomado en serio. Ya lo sé, porque dicen que yo... Se ríen cuando digo Satan, Satan, porque dicen que pronuncio mal, que pronuncio con la Z, y no es así. Son sandeses, adiós. Voy a cedar. Pobre Sebacio, una pequeña deformación en la pronunciación de la letra S y de la C cuando ésta está antecedida por las letras E e I, le trae todo tipo de problemas. Sin embargo, Quiste Sebacio insiste con su prédica, tratando de llevar a todos lados su mensaje satánico. Bueno, algunos adoran a Dios, otros a Mars, algunos a Susana Jiménez, a Gimnasia, a Lanús. Nosotros adoramos a Satan, o Satanás, o Lucifer. Nuestro mensaje es sacudir los cerebros de los seres humanos, asustarlos, someterlos al desasosiego. ¿Se entiende? Con todo tipo de acciones de prensa, Quiste busca que su mensaje sea tomado en serio. Somos satánicos. Amamos la música de Satan. Busca incluso destacarse atacando a otros artistas. Saquen a su genuís. Saquen a su genuís. Saquen a Patricia Sosa. Saquen a Sobasteni. Soy tu pesadilla. Pero la repercusión es escasa. Soy lo peor de tus sueños. Saquen a su genuís. Saquen a su genuís. Quiste decide entonces apostar con todo, según podemos observar en este documento donde charla con su manager. Lo estuve pensando todo el fin de semana. Voy a ser más siniestro en el escenario. Voy a hacer cosas sensacionales que van a ser un suceso. Siniestro, inteligencia, ceso, siniestro. A fin. Ahora sí. Quiste buscar a la repercusión de su mensaje satánico tratando de hacer reaccionar a la iglesia y a las instituciones a través de las más provocadoras acciones sobre un escenario. Voy a sacrificar a una merluza. Me voy a formizar con un salame picado resto. Voy a ver sangre. Factor cero. RH positivo. Pero las reacciones que provocan no son las que... Repercusiones de las escandalosas actuaciones del cantante de rock, Chiste Sebastián. La verdad que todo el tema del satanismo, en el fondo, no me jode. Ahora, a la iglesia le molesta cómo se sea este tipo. Aunque de última, uno se caga de risa, ¿no? Convocamos a una marcha de repudio contra el Teteo, el 24 en Congreso. Vamos a marchar a Plaza de Mayo, tocando la cacerola, rompiendo vidrieras. Y es así que Desilusionado hace un impasse en su carrera para determinar una nueva estrategia. Yo voy a seguir. Voy a ser un suceso. Y ustedes sigan riéndose. Si ustedes se ríen, yo también me puedo ríe. Miren cómo me río. Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf ¡Ah! ¡Ah!